Este tema de la multipropiedad en México ya es muy antiguo, de hecho hay muchos grupos ya conformados en este tema y anteriormente había un grupo de una, no sé cómo decirlo, de una televisora nacional en México que era dueña de América y de Necaxa y a raíz de todo esto empezaron a formarse grupos que actualmente tienen de a dos equipos en la Liga MX, entonces digamos lo que es una dicen que también es parte de una estrategia comercial, que esto ayuda a los equipos a que se fortalezcan a que ayuda a que otros equipos que no tienen tantos ingresos no desaparezcan pero ya no sabemos si en el campo de juegos, si en el tema de apuestas, si en el tema de jugadores es tan legal y es tan lícito como lo vemos nosotros por encima de la mesa, ¿no? Yo pensaría ahorita leyendo, si quieren ahorita repasamos también el artículo que este parágrafo específicamente, este artículo ya es propiedad de varios keywords es hecho, o sea les faltó poner entre paréntesis, León, Pachuca y Pachuca, sí es hecho para ellos, para joderlos no, pero yo siento conéctate a nuestro programa en vivo de lunes a jueves y poderás interactuar con nosotros también saber datos y estadísticas de todos los latinos alrededor del mundo